Presentado por GT Arcade Creator Team Y como siempre, muchísimas gracias a todos los miembros del canal Y bueno, acompáñenme hoy a hablar de esta triste historia Que me tengo que poner la gorrita de F porque me parece que está súper apropiada Ya que, una vez más, pero con muy buena razón, la comunidad está ardiendo Y cuando te digo ardiendo, están pero reventados, indignados, protestando Yo no sé qué más A ver, yo entiendo perfectamente y es verdad que de verdad que pues metieron la pata fuertísimo Porque es que lo que han hecho es una venta de humo pero de proporciones épicas por decir así A ver, te voy a explicar cómo va la cosa Aquí tengo la imagen de lo que sería la acción policial que está tomando a cabo ahorita Por parte de los administradores del juego que van a empezar a borrarle fragmentos a estas personas Entonces, bueno, te voy a explicar cómo va la cosa para aquellos que no sepan Resulta ser que aquí en nuestro querido centro de la felicidad y el amor El Facebook de Saint Seiya Coats, ¿no? Aquí donde todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento Todo el mundo está encantado de la vida Lo único que ponen son cosas positivas y lindas Y le dan gracias a la gente que administra el juego todos los días por ser tan maravilloso Bueno, el día 29 de abril 29 de abril, ok, que ya hace una semana entera Una semana entera, más de una semana Empezaron con este eventito de encontrar pistas, ok Dentro del juego, encontrar letritas, etcétera, etcétera Con qué propósito no se sabe El propósito del evento es ser misterioso, por decir así, ok Entonces, desde el 29 de abril Diciéndoles, ¿saben qué gente? Métanse al juego, busquen las pistas, busquen unas letras Ok, dentro de varias partes del juego para poder formar palabras Y así esas palabras, poderlas combinar Y hacer unos códigos para poder reclamar a partir del día 6 de mayo Ok, que fue ayer Entonces, el más adelante viene el primero de mayo Y dice, miren cracks, aquí está muy buena la cosa Mira, la segundo post Dice, mira, hay más pistas te da De dónde encontrar las letras del juego Etcétera, etcétera Todo muy bien Entonces, todo el mundo así como que Oh, 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 espérate loco Se viene algo grande Se viene algo roto Algo muy bueno van a dar O algo muy bueno van a anunciar Mmm, interesante, eh Entonces, era como que No sé si se acuerdan de ese programita de televisión Que era Blues Clues Que era de encontrar las pistas Que dejaba el perrito escondido Blues Clues, Blues Clues Así, muy parecido, ¿no? A eso Entonces, obviamente vienen otras actualizaciones, etcétera Aquí viene el tercero aquí Con Atenita Bien Ubu Y te dice, mira, posee la revivida Poseidón, la psicoquinesia No sé qué cosa, bla, 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 bla Ya viene 3 de mayo Entonces, todo un desarrollo fuertísimo Ok, muy extenso Todo el mundo decía Bueno, sí Si se toma el tiempo De hacer tanta bulla Tanto humo Con esto Así de que Evento, 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 evento Tiene que ser algo bueno, ¿no? Tiene que ser algo increíble Y A ver Bueno Bueno, esto es el evento El día de la madre El día de la madre El día de la madre Espérate, espérate Es que tiene sentido Porque es que la gente Lo que quiere es partirle la madre A esta gente Y ponen lo del evento de la madre Espérate, espérate Crédito a Galvatrón Que lleva la semana entera Jodiendo con estos códigos Haciendo videos Y no sé qué cosa Ok Estos son los códigos Que al final del día Te vas a la página de siempre La página de siempre La de siempre ¿Cuál es la página de siempre? La de siempre, papá Donde se pone el nombre de cuenta Servidor, bla, bla, bla Y pones el código Que resulta ser Que Estas cosas Los códigos Estos cuatro Que están abajo No funcionan No funcionaron el día 6 Todavía no funcionan Supuestamente El único que funcionaba Es el de arriba de cronos Ok Entonces Además de eso Resulta ser Que Mientras que estos cuatro códigos No funcionan El de arriba Se podía intercambiar Múltiples veces Y Terminamos con esto De que hubo Cierta cantidad De personas Que obviamente Nadie sabe Que pudieron Intercambiar el código Múltiples veces Ok Primero que todo La gente está Indignada Porque hacer un evento De tantos días De tantas cosas Ok De tanta emoción Y hablada Y que esto Y no sé qué cosa Que los códigos Que las letras Que si las pistas Bla, bla, bla Para dar Dos fragmentos A ver Es que Yo me río Simplemente Porque yo soy Un veterano De esto Y ya he pasado Por muchas aguas calientes Por mucho Por muchas de estas cosas Ya Ya Como que No No me sorprende Ya Ya muy poco Me sorprende Ya Pero Entiendo La razón Por la cual Mucha gente En la comunidad Este Enojada Con esto Muy Enojada O muy Enojada Porque Hacer toda esa Payasada Para dos fragmentos Es como si fuera Una troleada Básicamente ¿No? Es como si fuera Una troleada Todo eso Para dos fragmentos Me parece un chiste Inmenso Entonces Incluso Si nos vamos Al juego Si nos vamos Al juego El día de hoy Mandan Un mensaje Diciendo Queridos santos Hemos arreglado El problema Con el código A ver El problema Es que no diste Suficientes cosas De recompensa No que ciertas Personas estaban Abusándolo Obviamente Abusarlo No es lo correcto Pero lo más Incorrecto De todo Es el hecho De que haya formado Toda esta Bla 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 Para dar dos fragmentos Nada más Los jugadores Que abusaron El bug Para los fragmentos Extras Se les va A reducir O sea Van una vez más Una vez más Van ahí A Negativos fragmentos A jugadores Por un problema Por un bug Que es de ellos Entonces Si ellos maten La pata Los jugadores Pagan igual Y los vamos Y los vamos A deducir Como negativos Si ya los Utilizaron Para aquellos Que no reclamaron El código Lo pueden Reclamar Ahora Y aquí Les mandamos Dos fragmentos A todos los jugadores Como compensación Gracias por su paciencia Y su apoyo Ahí está Como siempre En la típica Manera Que todos Conocemos Ahora La cosa es Y lo mismo Se puso también Aquí en El Aquí arribita Pusieron el Sorry Bla 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 Disculpanos Aquí pusieron Todo eso O sea El problema Grande aquí Es Que Como se les Ocurre A ellos Que van a Hacer un Evento Tan Anunciado De múltiples Días Con tanto Con tanta Hablada Con tanta Con tanto Vende Así como que Uh Post Y post Y post Cuando Fácilmente Podemos venir aquí En el juego Y si hacemos El El tesoro Del gran patriarca Hacemos el tesoro Del gran patriarca Y nos puede caer Más fragmentos Que eso Venimos aquí Y también En el otro evento De sonata Aquí Por cualquier tontera Nos dan Cada paso Nos da Tres fragmentos Ok Entonces El intercambio Ni se diga Puedes conseguir Un tomo entero Intercambiándolo Por gemas Entonces Lo que de verdad Es Sumamente Criticable Criticable Y eso Si que me parece Muy fácil De criticar Porque de verdad Que es como que Todo el mundo Va a estar de acuerdo Con el hecho De que Poner Esa cantidad De recompensa Tan Mínima Tan Ínfima Tan A ver Y se puede usar La palabra aquí Ridícula Porque es una Es una recompensa Pues ridícula Es ridículo O sea Es la palabra apropiada Dos fragmentos Después Después de poner A los jugadores A leer Post en facebook A buscar letras A armar Palabras A ir a la página Poner los códigos Después de que el código No funcionan Y el que si funciona Lo ponen varias veces Y los que agarraron Más fragmentos Ahora le quitan Fragmentos Y esto Lo otro O sea Es como que Hello Hello Eh Así no se hacen Las cosas O sea Y yo lo digo Tranquilito De manera positiva Pero de manera Constructiva De que Las personas Que están Acá En el facebook Poniendo comentarios Bien lindos Y preciosos Ves Porque de que Los hay Los hay Los hay Ahí están O sea Dos fragmentos Muchas gracias Etcétera Etcétera O sea Estas personas Que se sienten mal Sobre esto Que se están Ya sea riendo O quejando O como este Que está acá Eh Que se va a meter El tenedor Ahí Se va a electrocutar Esa cosa Se entiende Se entiende Porque de verdad Que A ver No puedes Bueno Ya lo hicieron Pero no deben No deben De alborotar De anunciar Tanto un evento Para dar cosas Que no sean Significantes Y que no sean Dignas Del tiempo De la gente ¿No? O sea Esa es la palabra No puede No tiene sentido Y no puedes Tener un juego Donde vienes aquí Y apretando Tres botoncitos Te dan Tres fragmentos Y de lo contrario Un evento Especial Un evento Especial Que es más Laborioso Va a darte Dos Y aquí En este Eventito Dentro del juego Que no tengo Que hacer Casi nada Pues vas a Obtener un Total De tres Seis Doce Fragmentos Más un skin Un skin Y doce fragmentos En este Bendito Ahora Cuando lo tenemos En perspectiva Al mismo tiempo Es como que Si te fijas La gente De Jamir ¿No? Que ese es un problema Enorme Desde hace mucho tiempo La gente De Jamir Pues Se ponen A El que gana Jamir Se gana Un libro ¿No? Y los que no Como veinte fragmentos O algo así Entonces Cuando lo pones En esa perspectiva Tú dirías Bueno Puff O sea Dios mío Si le dan Un Si le dan Treinta fragmentos Al ganador De Jamir Pues un evento De dos fragmentos Suena más o menos En proporción Pero la realidad Es que no La realidad Es que Cuando tenemos Otras opciones Como el tesoro El gran patriarca Como Este tipo De eventos Como el intercambio Etcétera Para serte sincero Este tipo De eventos Fácilmente Debieran de dar Un tomo entero Fácilmente Y no lo veo Como exagerado No lo veo Como desbalanceado Obviamente Van a decir No Pero no le puedes Dar a todos Los jugadores Un tomo entero Pero yo es como Que Loco O sea Ponte a pensar Un tomo entero Que con personajes Que se comen Treinta y resto Libros Setenta y resto Libros Ok Un SS 80 Un S 40 Con las cantidades De libros Que hacen falta Y con las cantidades De personajes Que tienes que tener Ahora En variedad En abundancia Para ser Nada más Competitivo Nada más Para andar Por Por diamante Inmortal Y tal vez Con dificultad Llegar a legendario O lo que sea Con todo lo necesario Hoy en día Ok Mayo 2021 Para poder Estar a flote En el competitivo Regalar un libro Es nada Mi opinión Mi opinión No es como Que ese libro Va a hacer Que Uy Dios mío Mi cuenta Ahora voy a ganar Jamir Ahora voy a clasificar No Y Esa es mi opinión Esa es mi opinión Que debieran de coger Y Simplemente No estar Tan pendientes De la penalización O sea Entiendo Que la explotación Del bug No es correcto Estamos de acuerdo En eso Pero La manera Que Se ponen De manera Tan rápida Y tan eficiente A penalizar Estos bugs Pero al mismo tiempo Cuando se trata De darle De darle A la comunidad Ok Cuando se trata De penalizar Son rápidos Pero cuando se trata De dar Hay dos fragmentos Como que Estas cosas Para serte sincero Como que ya no A estas alturas Del juego Esto no No pasa Bueno Si pasa En que ocurre Es algo que ocurre Pero no pasa En el sentido De que socialmente La comunidad No lo va A digerir bien No lo va A permitir Por decir así En términos sentimentales Porque Ya Ya ha pasado Mucho tiempo Es un Es una etapa Delicada Donde el juego Puede seguir Puede seguir Y puede seguir Muy bien Pero tiene Que Mantener Una Relación Muy buena Con todos Los usuarios Y con toda La gente Que juega Para que De verdad Que el juego Pueda estabilizarse Y perdurar Varios años Más Esa es la realidad Hay personajes Que sacar Hay un muchísimo De donde sacar Next Dimension Que si los Canvas Que si los Apuris Que si esto Que si lo otro Hay material Hay de donde sacar Pero Tiene que haber Una apreciación Al jugador Tiene que haber Un tacto Ok Un cuidado Un cuidado Así Bien lindo De lo que sean Todos los jugadores Porque si no Chao Crack Me entiende Y En resumen Lo que quiero decir Es que Estas metidas De pata Porque son Errores Metidas De pata Y no me refiero Al bug De poder explotar Los fragmentos Me refiero A El hecho De hacer Un evento Tan Anunciado Y tan Complejo Para solamente Dos fragmentos O unas recompensas Ínfimas Insignificantes Intransigentes Este tipo De administración De 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 No creo Que la Comunidad de Sencilla Del 2021 La vaya A tolerar De la manera Que lo hizo En el 2020 2020 El juego Estaba fresco había muchos personajes estaba la pandemia la cuarentena ok mucha gente es como que bueno me voy a comer todo esto porque quiero que necesito algo que hacer estoy metido en la casa no puedo trabajar no puedo hacer nada ya es otro mundo ya 2021 ya el juego no es nuevo y al juego no es fresco ya hay muchas opciones hay mucha competencia ya la gente está de regreso en sus vidas gracias a dios haciendo varias cosas etcétera etcétera trabajando e interactuando con otras personas ya es un público es un público que no te va a tolerar este tipo de errores y este tipo de falta de respeto hasta cierto punto al momento que te pones a hacer un evento de múltiples días y complexidad y un montón de cosas para dos fragmentos y aún así penalizar esto lo otro o sea lo digo de manera constructiva pacífica y positiva yo sé que probablemente este vídeo no lo vayan a oír ellos de ninguna manera pero de verdad por favor por favor por favor por el bienestar del juego y por el bienestar de la misma compañía por favor no hagan estas cosas por favor no hagan estos errores porque de verdad que la gente ya lleva muchas decepciones y en este ya en este momento en este estado no hay margen de error para que estas cosas simplemente la gente se las pase de lado y diga ok y obviamente lo que vemos en facebook de reacciones es una reflexión de eso dime abajo en los comentarios qué te parece este tipo de cosas dímelo simplemente dímelo y con eso muchísimas gracias nos vemos ahí fue a papá no 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 ¡Es amor!